¡Gil, Gil! ¡Gil, Gil! ¡Gil, Gil! ¡Gil, Gil! ¡Fuerte la palminita para la compañera! Señoras y señores, muy buenas tardes. Ahí está. Somos el El Eche Imperial de Guaraz. pues en esta oportunidad le hemos venido a dedicar todo el cancioneo ranchero a la compañera ¿y cuál es el nombre de la compañera? señor Eugenia todos nomás saben su nombre, ¿redo se han colado a la fiesta? ahí está, ya venido señor Eugenia 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 ¿y apodo? ¿cómo le dicen señorito? Eugenia 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 muy buenas tardes una vez más pues no hacemos nada más que venir a compartir con usted un bonito momento en compañía de las personas que mala quieren y mala aprecian en este caso también nos referimos a los hijos ¿y dónde estarán los hijos? a ver que levanten la mano ¿cuántos hijos señorita Eugenia? ¿cuántos hijos? 10 ahí está, 8 8 8 ya señorita, ¿cuál es el secreto acá? mi compadre está con una ya se quiere separar mi hijo no más tiene ya 8 8 8 8 7 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 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 12 11 11 12 12 12 12 11 12 15 17 16 20 la alegría de tus hijos, de tus nietos y de todas las familias. Estoy seguro de que mis hermanos, tus nietos, todos ellos están presentes, aunque no están acá físicamente. Y por ello, mamá, hoy día, un día como hoy, llegaste a este mundo para ser una linda madre. Por eso somos orgullosos tus hijos y dándote esta alegría y gracias a mi hermanita Meli, Tula, Regi, Julia, a las nietas que están también, a Danita, a los compadres que están, y todos. Por eso, mamá, goza de esta alegría, de este momento, de tus hijos, qué mejor, por eso yo pedí hace rato. A usted siempre, cuando yo era niño, te gustaban tus rancheras, tus mejores rancheras. Siempre escuchabas tus discos que tenías en Tocarisco por aquel entonces. Entonces vamos a rogar, señores, que te toquen las canciones que te gusten, a ustedes, que te gusten. Muchas gracias, mamá. En nombre de todos mis hermanos, en nombre de tus nietos, en nombre de tus nueras, que hoy te sientas orgullosa de todos ellos y que goces. Gracias y vamos con la música. Ahí está. Pues de las palmitas, qué bonito. Señito, eufemia. Ahí está, qué bonito. Esta canción de parte de todos los hijos, por favor. Los hijos se ponen al ladito de la mamita. Porque si bien es cierto, señores, lo que nos ha podido enseñar esta pandemia es que los mejores reconocimientos, los mejores ilogios, siempre son en vida. En vida es todo. La familia reunida, los arreglos. Ahí está, los hijos juntos también. Los mariachis también. Todo, todo. Todo es en vida. Ya de muerto, por más que le llevemos mil serenatas, de nada vale, de nada sirve. Este hermoso temita, señito, eufemia, para usted con mucho cariño, de parte del mariachi. Esta canción, que más que una canción es un himno a todas las madrecitas. Este temita que dice, le canto a la mujer que yo amo tanto. Échale, mariachi, me acompaña con las palmitas. La canción es un himno a todas las madrecitas. La canción es un himno a todas las madrecitas. La canción es un himno a todas las madrecitas. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, en el día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las nubes, el ruido del viento, se reviva. Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios. Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, en el día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las nubes, el ruido del viento, se unirá en mi voz. Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios. Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios. Todos los hijos, que acompañan a la mamita en esta hermosa... Mañana tarde ya Seguido Frevia Se ven los temitas rancheritos también Hay una hermosa canción Que yo sé que más le va a traer más de un recuerdo Ese temita que dice Ahí está Flor sin retoño también recordando Al gran Pedrito Infante Claro que sí Pedrito Infante Es la canción que dice Flor sin retoño Que tiene profe Eso Sembré una flor sin fe, yo la sembré del cielo por el mar. Los tres días ya la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con la agua que cae del cielo, y la regaba con las lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no quiso retoñar esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. ¡Eso! 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 ¿ putting their tooth in the head? ¡Y cu-do you drop it? ¡Eh! ¿Pe菜? ¿Here tome? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡растú bien! Vean посмотрим, ¿no? Seguro, vean va. ¡Verst Weight, Sh yield! +, Exactamente.